Y la cómplice de travesuras de ustedes dos Nunca se pelean si quieren mucho Su hermanita, ¿dónde está la hermana? Véngase aquí enfrente Muy bien, nos notamos con la foto ¡Altana! ¡Altana! Amigo, siempre lo serás ¡Era que ríes! Si te necesitas, conmigo contará Muy bien Vamos a pasar unas pescaditas Que le van a dar 15 mil pesos de domingo Y aplaudimos fuerte, fuerte a sus abuelitos ¡Fuerte la plaza! ¡Muy bien! Amigo, para ti, a qué amor Y otra personita, ¿dónde está el bisabuelo? Amigo, para ti, a qué amor Amigo, para ti, a qué amor Amigo, para ti, a qué amor Y otra personita, ¿dónde está el bisabuelo? ¡Fuerte la plaza! 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 despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, la luna ya se metió. Feliz hasta la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo, cantaron los ruines señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nació, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Despierta, Miguel, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, la luna ya se metió. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! Sigue lo más padre, aparte que pidan su deseo, vamos a juntar sus manitas, van a cerrar sus ojitos y van a pedir su deseo. Ok, ahí va, vamos a juntar sus manitas, van a cerrar sus ojitos y pidan su deseo. Ahora, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus manitas, y dan un desnudo a lo que ustedes quieran. Dile un deseo, de un deseo. Súplele su manita, juntas. Súplele fuerte. Y todos juntos, cierra tus manitas. Dice, uno, dos, tres. ¡A la vivo! Aliso, gitana. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! Le aplaudimos fuerte. Y les decimos, ¡Corrida! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! Es el mismo de todos. Muy bien, ¿quién va a querer pastel? Todos. Están 50 pesos la rebanada, eh, los que quieran. No es cierto. Muchas gracias. Y les aplaudimos a esta bonita familia para que podamos pasar a su lugar. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Quién va a querer premio? Vamos a seguir jugando, ¿eh? Vamos a seguir jugando y dispiéndonos. Porque vamos a jugar a Rey Vídez. El primer niño que me traiga, lo que yo les voy a pedirle, vamos a dar un premio, ¿ok? Muy bien. El primero, para que todos participen, ¿ok? Allá. El Rey Vídez. ¿Qué me trae? Un anillo. ¡Correle! ¡Anillo! Listo, ahí está. Muy bien. Yo te lo cuido. Mira, de este lado. Aquí, mi amor. Mira. Aliso, de este lado. Muchas gracias por el anillo. No te hubieras preocupado. Muy bien. El Rey Vídez. ¿Qué me traigan? ¡Unos lentes! Se ganaron por esta vez. Pásenle, mi guayla. ¡Córrele! El Rey Vídez. ¿Qué me traigan? ¡Un arete! ¿Cuándo te piden calificaciones? ¿Cuándo te piden que hiciste algo? A ver. ¿Cuándo te piden explicaciones? Mira, me voy a tragar tu aretito. ¿Cuándo te piden la tuya? Y... Pásenle, pásenle las dos. Pásenle, 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 pásenle. Se comió y se encuentran... ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, para los niños que les falta premio, para que todos se lleven premio. ¡Muy bien! ¿Qué me trae? Una credencial de lector, de los niños que no tienen premio. Credencial de lector, que no hayan ganado en este juego. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Namás agarró y corrió! ¡Aiga! 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 ¡El refi! ¿De qué me trae? ¡Aquí está! ¡Hasta hacer la tarea! ¡Una bolsa! ¡Los que me han ganado! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Aiga! ¡Muy bien! ¡Aiga! ¡Un billete de 100 pesos! ¡Billete de 100! Ahí está, muy bien Pásale mi montero al otro lado Que no hayan ganado A ver Una llave Llave, ¿para qué la empujas? Pásale este Ahí está, muy bien El rey pide que me traigan Una dona para el cabello, córranle Dona para el cabello Que no hay, ya ganaste mija, tú no cuentas Alguien que no haya ganado Que no haya ganado, ella A ver, piensen en este juego Lo hubieras dado la don ya y te ganaron otra vez Por eso lo pedí Mija, tranquila Ya ganó mucho Hay más tres ¿Qué me traigan? Un collar Collar No Collar ¿Qué es el vestido? Se anda cayendo con el vestido Pásale, córrele Ah, ya le dieron Ya se dieron Muy bien Otra, otra Una pinza para el cabello Pinza para el cabello Y así no ganaba ya, está bien salada mija, vece Mira el otro lado, mira Pásale, córrele Pásale, córrele Pásale, córrele El rating ¿Qué me trae? Una medalla Una medalla Ahí está, ya ven, ya ganaste Cúrrele Muy bien Es momento de que otra vez se lleve el doble premio Vamos a jugar adivina la canción, ¿ok? Si se sabe la canción, tienes que levantar la mano sin gritarla desde su lugar Pásale 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 ¿Cuál es? La sirenita La sirenita Muy bien Tienen que levantar la mano sin gritarla Ojo, no se vale gritar la canción, la van a seguir quitando si sin gritarla A ver No podemos seguir jugando si no están sentados sin gritar la respuesta Sin gritar la respuesta Porque ella gritó y de ese lado le podemos dar premio a todos Escuchen Solamente levantando la mano ¿Cuál es? No ¿Cómo es? ¿Cuál es? No, tampoco ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mi canción está tranquila, tranquila No es Si el viento en mi vela ve acompañarme ¿Cuál es? No, no es ¿Cuál es? Esa Es Moana Moana, sí, es Moana ¡Bravo! Muy bien No se habla de Bruno A ver, de este lado ¿Cuál es? No, no es No, no es No, no es ¿Cómo se llama la película? No, no es Encanto, muy bien, ahí está No te necesito No te necesito No te necesito Ok, ganó ella Ok, acuérdense que estamos Y ya no podemos aprender a todos Vaya, de los que uno tiene ¿Cuál es? Lo siento, pero levanta la mano Ahí está, creo que lo traí desde allá Hasta aquí, no sé, ahí está muy bien Tengo que ser Siempre el mejor ¿Quién se la sabe? Sin gritarla Sin gritarla, levantando la mano ¿Cuál es? Porque vos no digas No, esa no es Ahí está Muy bien A ver Oigan Esa no, esa no Oigan, es sin gritar la canción Vamos a quitar los juegos, ¿eh? Escuchamos solamente A ver Mijo, me hace tarde Córrele, no te hablo No te preocupes Pues levanta la mano Pero no te toques Tranquilo, es que Arriba Allá A ver Ella Barbie Barbie, muy bien Ahí está Muy bien Aquí te falta premio Allá atrás Sienta la sabe Mija, pero ya Siéntate Llegan a esto Como 15 veces Tranquila Llegan a las veces Que ella llena de premios A la cruz A la cruz No te hagan ¿Qué son los juegos? ¿Qué son los juegos? Me van a salir La pierna ¿Quién se la sabe? Que no sean ustedes Tranquila Ahí atrás ¿Ya tiene burbocas ella? No Están 200 pesos La burbocas Si no ponte Ay, a la niña Para que te enfrente ¿Quién se la sabe? ¿De este lado? ¿Cuál es? Sí, se la sabe Pero no habla Pero no se llama la película Mario, pero muy bien Ahí está Ella se la sabe Pero no habla No ¿Si te gusta la película? ¿Sí? ¿Mucho? Ahí está Nos queda una Oye, ganaste A ver Esa cancioneta De Merlina Le voy a dar premio La primera que se suba aquí Y me baile la coreografía ¿Te la sabes? Báilale Mira Báilale Mira, yo te pude más atrás Báilale ¿Qué la sabe? ¿Qué la sabe? ¿Qué la sabe? Báilale ¡Claro! ¡Eso! ¡Báilale Aplaudimos vueltes Quédate Y tu Y tu ¡Mero Mazapá! ¡Está muy bien! ¿Quién va a querer una pelota? Muy bien Tienen que estar sentados Desde su lugar El que aplauda más fuerte es donde vamos a aventar las pelotitas Aplaudimos a todos Vamos a aplaudir fuerte, fuerte Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Dos, dos, tres Dos, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Corre porque te van a dar una pelota Te van a dar una pelota Corre Te van a dar una pelota Corre Corre porque te van a dar una pelota Corre porque te van a dar una pelota y ahora Vamos a echarle una pelota fuerte, fuerte Que se escuche fuerte, dice Una, dos, tres ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡Aitana! ¡Alison! ¡A la vivo! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Les aplaudimos fuerte! ¡Muy bien! Los que se quieran, ustedes primero que se tomen la fotito Y ya los que se quieran tomar la foto Es totalmente gratis, ¿ok? Vamos a estar aquí cinco minutos Para que se tomen la foto con Cory Y el Roblox Constructor Concentrón el monocelular Para que puedan pasar ordenadamente ¿Quién quiere una? Muy bien Están en cien pesos, ok Las vamos a estar vendiendo de este lado Del área del audio Cien pesitos Ok, tenemos diferentes modelos para las niñas Y los niños para que puedan pasar a escoger el suido por si quieren Ok Cien pesitos Aquí en el área del audio